para nuestra próxima clase de arte y manualidades. Nuestra profe Cecio Norel nos acompaña nuevamente para traernos otra propuesta creativa. Bienvenida Cecio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá. Ya nos damos una pista de qué se puede tratar, pero ella nos dice, el que ve esta obra de arte no se da cuenta qué es lo que vamos a hacer hoy. A ver, ¿cuál de todo esto puede ser? ¿De qué se trata? Vamos subiendo, vamos subiendo. Ah, parece que va por ahí. Parece que sí. Para tapar las botellas. No, ¿es eso? No, ¿qué? La botella en sí misma. No, ¿qué cosa? Es un tope de puerta. ¿Qué? Es para trabar la puerta que no se golpee cuando es correntada. Ay, en vez de ponerle una piedra fea ahí. Que viene el marido y nos pone la piedra en ladrillo. Piedra, un pedazo de ladrillo que encontró por ahí. Claro, no. Dígale no al cascote. Acá decoramos, acá es arte. No me digas. Está pesada. Sí, está buenísimo. Entonces, agarramos, la podemos trasladar. Claro. Y ponerla donde hay correntada y la puerta no se lo golpea. Y no perder la elegancia jamás. Siempre. Me encanta. Qué buena onda, Ceci. Bueno. Bueno, arranquemos el paso a paso. ¿Qué utilizamos? Una botella de leche. Sí. ¿Sí? Acá en este caso hice otro ejemplo con una botella de shampoo. Perfecto. Sí, esta está livianita porque no traer tanto peso. Bien. Pero le ponemos piedra, arena. Excelente. Bien, lo que tenga. Sí, perfecto. Utilizamos, como siempre, pintura a la tiza porque es un envase de plástico. Bien. Entonces, tenemos que utilizar una pintura que se adhiera bien. No hay que lijarlo, nada. Yo, en realidad, si queremos, como para limpiar bien, lijamos. Dale. Limpiamos con desengrasante, con un poquito de alcohol, ¿sí? Bien. Y damos unas tres manos. Perfecto. Bien. Yo, en este caso, utilicé los colores. Acá ya tengo la mano y acá le puse otro color. Pero qué detalle, ¿sí? No le puse la cinta esta vez. Perdón, estoy un poquito afónica. Porque si le pongo la cinta corro el riesgo a que se me levante la pintura. Ah, perfecto. Salvo que esto ya hace tres días que lo pintamos y está bien adherido, no habría problema. Perfecto. Pero entonces le pongo un elastiquín. Ah, muy bien. Sí, y me guío como para pintarlo. Porque como acá vamos a decorar, no tiene que quedar tan prolijo. Buenísimo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos ya pintado, sacamos el elastiquín y vamos a decorar. Dale. Previo antes, perdón. Sí. Yo la voy a proteger. ¿Con qué la protejo? Con cera suiza. Ah, mirá. Ah, ¿qué es la cera suiza? La cera de piso. Ah, mirá. Ok. Sí, la podemos barnizar también, ¿eh? Muy bien. Pero ¿por qué voy a proteger con cera suiza? Ahora les voy a mostrar. Porque después voy a usar otro producto que me facilita la cera a que esto corra y no me quede manchado. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, una vez que enceramos todo, ¿qué vamos a hacer? En este caso yo compré unos flequitos. Ajá. Pegamos ¿con qué? Con silicona. Lígida. Perfecto. Sí, silicona fría. Pegamos. Podemos poner una cintita. A ver, en este caso, como el que está ahí en la muestra. A gusto y piacere. Así, pegadito. Buenísimo. Bien. En este caso también yo le puse un cordoncito por acá arriba con un moñito. Le podemos poner unas hojitas, una perlita y demás. Perfecto. Tenemos esto terminado. La capita. Van a ver que esto está muy desprolijo, pero no importa. Lo puede hacer el marido con la perforadora. Perfecto. Pero para no molestar al marido, agarramos un cúter, una trincheta, lo que sea. Un clavito. Claro. Y después yo lo corté, esto lo corté en cuatro, así. Ok. Hice una cruz. Y después fui cortando. No importa que nos quede así. ¿Por qué? Porque después le vamos a colocar una soguita. Bien. Esta soguita podemos hacer con hilos, una trenza, podemos en macramé tejer una soguita. Perfecto. Lo que sea, ¿sí? Protegemos las puntitas con una cinta de electricista, le puse yo. Y luego introducimos. ¿Ves que nos va a quedar bien, bien apretadito esto? Claro. Y no se va a notar que... Ni se nota bueno. ¿Ven? Perfecto. Así de esta manera. Y ahí queda. ¿Sí? Bien. Súper fácil. Una vez que tenemos esto terminado, yo lo decoré también con la misma silicona pego con una cintita. Perfecto. También le puse en este bordecito, para que no se vea, ¿sí? Sí. En la rosca. Le puse también una cintita como mostramos ahí. Perfecto. Bien. Todo bien oculto. Una vez que terminamos, rellenamos, ¿sí? Y tenemos nuestro tope de puerta terminado. ¡Qué muy bueno! ¡Me encantó, Ceci! Me encantó, Ceci. Si quieren les cuento más o menos cómo hice este también. Es un modelo diferente. Que es un modelo diferente. Ven, se mueve bien. Sí. Acá le puse una manijita con alambre, que también siempre tenemos alambre en casa. Claro. Un corchito. Y acá le hice dos agujeritos con un clavito caliente. Perfecto. Muy práctico. Y lo puse. Le pegué una etiqueta, pueden pegarle una etiqueta, una lámina, lo que tengan. Decorar como quieran. Exacto. Y también lo decoré con un cordoncito. Le voy a mostrar los del betún de Judea, ¿sí? Ajá. ¿Por qué le puse la cera? Porque yo, para envejecer, utilizo este producto que se llama betún de Judea. Betún de Judea. Betún de Judea. Betún de Judea. ¿Qué es para envejecer? Ok. Entonces, nosotros tomamos el betún. Sí. ¿Y qué me permite esto? Que yo envejezca de esta forma y que no me manche. Ajá. ¿Sí? Entonces se desliza mejor. Lo puedo correr. Exacto. Se desliza mejor. ¿Ven? Ajá. ¿Ven cómo queda? Está bueno ese efecto vintage. Claro. Y en el caso de que yo quiera retirar un poco excedente, porque me quedó muy oscuro, vuelvo a tomar cera. Ah, claro. Y lo sacas así de saco. Y retiro excedente. Entonces nos queda ese efecto así como envejecido. Y con un trapito simplemente. Con un trapito siempre blanco. Sí, un pañito blanco. ¿Y seco? Sí, sí, por supuesto. Porque los paños de color nos pueden dejar pelusas. Ah, mira. Sí. Perfecto. Y ahí ya tendríamos nuestro proyecto terminado. Ya lo tenemos. Qué lindo. Mirá cómo queda. Espectacular. Ahí está. El primer paso y el final. Ahí está. Muy bien. Para que vean qué buena propuesta. Muy rápido. Muy rápido. Y decoramos. Muy estético, claro. Muy estético. Para los que les gusta, están en todos los detalles del hogar y no tener que poner un pedacito de madera, una piedra, para que no se vuelva la puerta. Este tope de puerta, por nuestra profe César Enel, se hace con los siguientes materiales. Vas a necesitar envase de leche o shampoo, pintura a la tiza, cintas, soga, rafia, galones, silicona fría para pegar todos estos elementos, hojitas, pelotitas de madera, cera, betún de judea, rodillo, pincel y trapito. Estos materiales, los que no tengamos, por ejemplo, el betún, la serie, qué sé yo, en tu artística se consigue. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Mercado de Arte MZA es la manera en la que la encuentran a Ceci en sus redes sociales y también como cecilia.bronel para preguntarle por ahí, si estás en medio de la manualidad, decís, ay, ¿cómo era esto? Le mandás un mensajito a la Ceci que te va a estar contestando y también para seguir un montón de propuestas tan bonitas que suben ya en sus redes sociales, para formar parte de su taller, de alumnos y demás y conocer un poco más de este mundo tan bonito que es el del arte y las manualidades. Ceci, estuvo buenísimo. Me encanta, re bonito. Me encantó y súper práctico. Me alegro, me alegro que les haya gustado. Allí tienen la propuesta. Gracias.